El ejercicio del mosaico que forma parte del tema de uso de instrumentos, también es un ejercicio para usar el compás y tener un poco de precisión a la hora de usarlo, además vamos a trabajar igual centrando el dibujo en el área de disponible, yo lo voy a hacer hacia abajo, no importa tanto esto, no importa la lámina pero aquí no, ven que el cuadro mira 6x6, entonces voy a medir aquí 6 de ancho, y vamos a dibujar un cuadrado, este cuadrado debe ser en construcción, un poquito más fuerte de lo debido, o bien, por la cama, la verdad, ok, entonces yo me voy a tomar la libertad de, de borrar, poquito, lo que, lo que es ahora, a ustedes no lo borren porque, en realidad, si lo hacen bien, con la línea de construcción, no se les va a ver, ok, una vez que ya tengo el cuadrado hecho, observamos que, en esta esquina está centrado este arco y este, en esta esquina está centrado este arco y este, en esta esquina está centrado este arco y este, en esta y en esta los otros. entonces, lo que tenemos que notar también es que el arco de adentro, no pasa de esta línea diagonal, en todos los casos, no dice cuanto es el tamaño de la separación aquí, pero yo lo voy a hacer como de 5 milímetros la separación, no es tan importante. si esto es un cuadrado bien hecho, ok, la cuadra de 45 debería ir de esquina a esquina, entonces vamos a trazar esa línea, de esquina a esquina, ok. pues pasando por el centro, esquina a esquina, y ahora vamos a utilizar el compás, para hacer los arco, vean que, eh, tenemos que primero hacerlos con construcción, porque tenemos que ver donde ocurren estas intersecciones, yo tengo que hacerlo varias veces, voy a hacerlo con esta, con este compás, ponerme la punta aquí, y abriendo, hasta acá, y abro un arco, voy a hacerlo su arco, y abro un arco, y abro un arco, y abro un arco, voy a hacerlo con este compás, Y ahora voy a coger el compaso, una cantidad como quiera, el conductor ahí, y hacemos el jugador de adentro, y me falta esto, ya estoy listo, voy a usar un compas con una punta, bueno, cambiándole la punta al compas, vamos a resaltar la figura, esta de la gripe acá, hacia arriba, y no va a cobrar, pegamos el centro, ya está en una parte, y paso para acá, hasta aquí, y después, salto, y sigo, de acá, y empiezo aquí, hasta acá, y falta el de allá atrás, y donde sigue, llega hasta acá, salta ahí, sigue, ok, ahora voy con los enteros, cierro compas, busco el tamaño adecuado, y entonces, desde el vemos, desde el momento sobre el perfecto de adentro, ya está en la marketing, desde el próximoaga, y luego estás ahí, salto, y sigo, y sigo, y sigue, 촉, y sigo, y sigo, mando desde el conflicto, entonces esta la estrella si de alguna manera se llega a equivocar existe este tipo de plantillitas que le permiten a uno ubicar a uno donde cometí un error que se pase recto y poder borrar solo ese pedacito pero no quedo bien y aqui tambien me paso a orden de uno paso el resto esta es una plantilla borrada de calaveras de ceros ok con eso listo vamos a ver vamos a ver tengo lo paso a la santa no 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 no